La unidad educativa Leonardo Murialdo del Cantón Archidona promueve el título de técnico en control y transformación de alimentos. Los jóvenes bachilleres de cualquier especialidad y unidades educativas pueden acceder a este título. Las matrículas y las inscripciones están abiertas en la institución educativa. Este bachillerato técnico productivo está en la figura profesional de control y transformación de alimentos y consiste en que los estudiantes reciben en la institución educativa tres módulos formativos, específicamente de la figura profesional y el 60% del tiempo están en las empresas. La rectora del plantel manifestó que es de importancia este título debido a que en NAPO hay miles de emprendimientos que están surgiendo, por lo que es necesario tener un técnico de control de transformación de alimentos en la empresa. Aprovechamos nuestros laboratorios que tenemos aquí, laboratorio de cárnicos y un laboratorio de lácteos, en donde los chicos también afianzan sus conocimientos de los módulos formativos en nuestra institución. El Ministerio de Educación es quien confiere los títulos de bachiller. Los requisitos para las matrículas son títulos de bachiller, copia de la cédula, entre otros. Para mayor información acudir a las oficinas de la institución, las clases serán de forma presencial, dos días de actividades académicas y tres días de prácticas pre-profesionales en empresas de la localidad. NAPO requiere de emprendedores, en nuestra figura profesional de control y transformación de alimentos, los estudiantes al final del año hacen un proyecto y los preparan los estudiantes para ser emprendedores. Emprendedores. Todo está en los jóvenes bachilleres que de pronto no tenían esa oportunidad de profesionalizarse en el área técnica. Les invito a ser parte de la figura profesional de control y transformación de alimentos. Bienvenidos, estamos con los brazos abiertos para matricularlos. La institución educativa fiscomisional está ubicada en el Cantón Archidona, provincia de NAPO. Con edición de Richard Molina, segundo Toa Panta, Noticias Altilla.